La Administración Municipal de Ernesto Orozco atiende a las comunidades luego de las fuertes lluvias registradas en el norte de la ciudad y anunció la inmediata intervención del cauce del arroyo en las poblaciones de Cuacoche y Huacochito para prevenir inundaciones a futuro. Ante las recientes lluvias registradas en las últimas horas, dejando afectaciones en los corregimientos del norte de Valledupar, la Administración Municipal atendió el llamado de las comunidades y anunció la inmediata intervención del cauce del arroyo en las poblaciones de Cuacoche y Huacochito para prevenir inundaciones a futuro. Al lugar acudieron funcionarios de la Secretaría de Gobierno, en coordinación con voluntarios de Cruz Roja, Defensa Civil, Policía y Ejército Nacional. Atendió las zonas afectadas como Cuacoche, Huacochito, Las Raíces, Los Corazones, Villa Germania y la vereda Sabanitas, con el fin de evaluar y mitigar los daños causados. De igual manera se identificaron puntos críticos como arroyos que requieren intervención. Estas áreas son especialmente vulnerables a desbordamientos y necesitan medidas correctivas para prevenir futuras inundaciones y proteger a las comunidades locales. Asimismo, la Oficina de Gestión del Riesgo y de Desastres está implementando intervenciones específicas ante cualquier afectación natural. Las acciones incluyen limpieza y refuerzo en cauces, así como la construcción de barreras de contención en puntos estratégicos, todo con el objetivo de minimizar el riesgo de desastres a futuro. Jorge Pérez, Secretario de Gobierno de Valledupar, informó que a los corregimientos afectados se realizó una visita técnica con las entidades operativas para revisar la intervención con el banco de maquinaria y hacerle una limpieza al arroyo en Huacoche y Huacochito, como una acción definitiva para disminuir el riesgo de inundación. De igual manera, advirtió que presuntamente hay un taponamiento en la desembocadura del río Vadillo y Cesar, zona que será inspeccionada junto a Corpo Cesar para lograr una intervención a corto y mediano plazo. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, présta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.